Fue increíble ver como las luces de la Navidad alumbraban uno de los lugares más representativos para las familias barranqueñas. El gigantesco árbol ubicado en el Parque a la Vida logró siempre su objetivo, despertar el espíritu de la felicidad en todos los seres humanos. El compromiso desde la Administración Municipal en su primer año de gobierno ha sido recordarle a cada uno de sus habitantes la importancia de una gestión organizada que genere desarrollo e inclusión. Yo quiero que esta Navidad realmente sea momento para la reconciliación, sea momento para la parte espiritual de cada uno de los barranqueños, que sea el momento de la familia, que sea el momento del amor, que sea el momento de la tolerancia, que sea el momento de la convivencia entre todos nosotros. Queremos pasar este mes, que es el mes más lindo del año, en total armonía, en total tranquilidad. Que ahí lo hemos venido preparando también desde el municipio para hacerlo. A pesar de las dificultades que tenemos, decidimos también hacer parte y contribuir al tema del alumbrado navideño. Hoy vamos a dar inicio a parte de lo que va a ser el alumbrado navideño, que no lo dejamos solamente para Barranca, sino que va a estar también en los corregimientos de nuestra ciudad. La música alegró la noche y los más pequeños de la ciudad fueron quienes encalanaron el lugar. Sus aptitudes artísticas hicieron resplandecer este espacio recreativo de la ciudad. Feliz Navidad, los de los años felicidad. A todos los quiero les agradecerte, felicidades en su gran presente. Queremos el fervor, la alegría, el espíritu navideño, los sintamos cada uno de los barranqueños con mucha cultura. Mire, hoy el parque no lo hemos recibido todavía. Lo abrimos para poder darlo ya y poder que los niños empiecen a utilizarlo. Pero lo vamos a seguir poco a poco terminando para darlo al servicio. Esperamos que en ocho o diez días ya lo tengamos totalmente. Esa es una obra que dejó el gobierno pasado. Nosotros la vamos a recibir, vamos a exigir que nos lo entregue bien bonito, pero necesitamos bien cuidarlos. Y eso depende de los papitos, de las mamitas y de los niños también. Que cada uno coloquemos de nuestra parte para cuidar los parques. Este parque me dicen, no lo he caminado todavía, va a quedar supremamente bonito. Qué rico, qué bueno, pero nos toca cuidarlo. Y la manera es que cada uno de nosotros demostremos que tenemos cultura ciudadana, que tenemos espíritu navideño, que tenemos solidaridad, que queremos nuestra ciudad, que amamos nuestra ciudad. Los Juegos Pirotécnicos anunciaron la Navidad y seguirá siendo celebrada en todos los corregimientos de la ciudad. Dos, uno, cero. Inicia la sorpresa. Muy bien, la Navidad, Barranca Bermeja y es posible la felicidad, no solo en esta época del año, sino en todos los 365 días del 2017.